A ver si despiertan, ¿ok? ¿Quién es Vladimir Serrón? Vladimir Serrón es un empresario que funge de comunista ¿Para qué? Para llegar al poder Háganse un favor No sean burros, no sean burros, no sean burros Por el amor de Dios Despierten, despierten, por favor, despierten No se dejen sorprender